Anteriormente en Resident Evil Revelations... Director O'Brien, creo que he resuelto el tema. Solo era una estratagema que fue ideada por usted. Vamos a tener que darnos prisa. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Sí, lo has captado bastante bien. Está claro que te ganas el sueldo. Buscaré la forma de retrasar el hundimiento. Entendido. Nos ocuparemos del virus. Bien hecho, BSA. Vuestras actividades han sido reveladoras. Morgan Lanstein. ¡Eh! ¡Win! ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? ¡Ya casi! Su destino está en mis manos. Vamos a ver el capítulo 10. Y mi celular ya está marcando que ya están regresando mis vehículos de carga. ¿Cómo eran? Jajaja. Bueno, en fin. El tío no pilla ni una. Qué soso es. Puede que ya esté ocupado, Jessica. Sí, seguro. ¿Podemos empezar ya? Claro. Ya hemos estado antes en el infierno. No es nuevo para nosotros. Sí. Como en los viejos tiempos. La querida FBC. Es esa Jessica. No sabía eso. Oh, Dios mío. Va a mutar y se va a volver una cosa más grande y fea. Bueno, ¿cuál es el plano? Subid al puente. Activad los mamparos. Y rezad para que el barco no se hunda. Ahora que tenemos electricidad, podremos acceder al sistema de mantenimiento. De acuerdo. Nos vemos en el puente. No voy a decir nada, pero... No necesito acaso eso porque me tienen que regresar todo. No funciona, qué sorpresa. Tengo que regresarme hasta el puente O sea que tengo que regresarme a la parte principal del juego Trato de recordar Sí, lo más seguro es que tengo que ir hasta allá Sí, porque la última vez fuimos al puente Ok, según eso tengo que subir al segundo piso Ok, son dos puertas La que está atrás del reloj que es esta Sí, tengo que regresarme todo el camino Y después agarrar el elevador que está en la habitación de Jill Genial Estoy pesado, ¿cómo le voy a hacer? Es que si el camino está algo largo Y no estoy seguro que vaya a encontrar munición Y voy yo solo, así que... Probablemente esto se ponga feo Puente, creo que no era la parte principal Pero bueno, sí me acuerdo de algunas cosas Ay, los enemigos Bueno, yo me acuerdo que teníamos que subir las escaleras Una vez habíamos subido las escaleras Que es que teníamos que ir al cuarto de Jill Pero según yo ya habíamos derrotado a todos los enemigos Así que sí, no debería haber más El... Míralo, sí hay más No quiero enfrentarla porque... No quiero... No quiero... No quiero... Eso fue nuevo Es que esa era Jessica, me sorprendió Pero qué raro, no había Y aquí también había una Jessica, ¿no? ¿Cómo diablos se te transportó? No, no era una Jessica, era una... ¡Ah! Se me fue el nombre, Richard Escopeta Normal, puerta Ahí estás Ahora otra vez normal Neta que Richard sí es persistente Ahí estás Pensé que iba a aparecer otra vez Puente Sí, yo la recordaba Parker, ¿dónde estás? Ya casi he llegado al puente Yo ya estoy Voy a empezar a bajar los manparos ¿Qué rapidez? Es que tú eres lento Y me debes otra cena Ahora que me acuerdo Ya te debía una cena Y ya hace un año de eso Es igual Ya me lo compensarás de una tarda Costeándome una gran juerga Vale, de acuerdo Tú espera que voy para allá enseguida Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ah, entonces sí cabió un poco Jessica Sí, porque usa... ¿qué? Tiene el pelo O de honguito y color rojo ¿O? ¿Cómo está el asunto? Ahí estás No se te ocurra moverte ¿Parker? Se ha infiltrado una espía de la BSA Un topo de morga Y puede que seas tú Es lo que me ha dicho Raymond Oye, ¿de qué estás hablando? No tenemos tiempo para... ¡Parker! Detén a esa mujer Raymond ¿Cómo? Pero tú... Tú estabas... Pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco Y destruir las pruebas ¿Qué? Chicos Os estáis pasando de la raya No tiene gracia Vamos Di algo Parker, soy yo No puedo confiar totalmente en ti Todavía no Baja el arma, Raymond Eres muy blando No seas tonto, Parker ¡Parker! Estúpidos Sabía que O'Brien tenía un perro plantel Le diré a Morgan que eras tú ¡Jéssica! No te preocupes por la cena Ya estamos en paz Cuánto lo siento, Parker Vete a seca Pero tú... Raymond, ve No te preocupes por la cena ¡Ah! рем ¡Ah! 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 que corto episodio que corta parte pero te quedas como que todo día un giro de repente está normal y de repente se necesita que un otro es el malo vaya el orgulloso Queen Semiramis ha elegido la muerte antes que sufrir la indignidad justo lo mismo que el Queen se novia secuencia de autodestrucción iniciada todo el personal debe ser evacuado de inmediato esta secuencia no puede ser cancelada repetir ha que mate al parecer mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada díganme ya les ha quedado todo lo bastante claro muy claro ahora tenemos un objetivo empiece a contar Morgan no es desde luego la despedida más original de todas pero les deseo la mejor de las suertes no no le te Aquí Hattrick, aquí Hattrick, a sus órdenes. Estoy en el quiz Zenobia, punto de encuentro cubierta de prueba. No hay mucho tiempo, torneos en marcha. Repito, aquí Hattrick. ¿No murió? Ok, es que me quedé con muchas dudas. Bueno, vamos. Y nos vamos por la otra puerta de emergencia. Sí, ya lo sé. Sí se apagaron esos lásers. Vamos. Como este se cierra y hay que esperar. La que se abra. Ese es un castre. Y solo faltan dos episodios. Bueno, no, faltan tres y estamos en él. Han empezado las explosiones. Se nos agota el tiempo. No, este es el 10. Voy a saltar. No,待 haft. Mientras no haya tiempo, no hay parr Thomas. No hay parrículo. No hay parrículo. No hay parrículo. Bueno, no hay parrículo. No hay par��. No hay parrículo. No hay parrículo. No hay par Game on the confession. No hay parrículo. No hay parrículo. ¿Qué cosa es? Chicos, eres culero, ¿verdad? ¡Uy! Posición para pistola, ya. ¡Muta madre! Voy a dar el dado de mal o algo. ¿Qué diría? ¿Quién se cae un topo de la FBC? O sea, que era parte del planeado todo. Y se supone que era el malo. Resulta que era el bueno. Y entonces. ¡Ay no mames! Pero... ¡Chris! ¿Parker? Vaya, ahora Jill. ¿Puedes ponerte en pie, Parker? Gracias, Jill. Jessica me disparó. Está con Morgan. Jessica. ¡Genial! Ahora tengo posición de pistola. Te vas adelante, te va a servir. Te está dando pistola porque dice, ah, por si acaso el vato no tiene, pues al menos ahorita que tenga para defenderte. Y así de ahí. Y así de ahí. De ahí no pasamos. Mierda. ¿No podemos desconectarlo o algo así? ¿Parker? ¡Prepárense un poquito y se levantan los muertos! No te pongas chulo. No sabía que eso podía pasar. Porque es obvio, ¿no? O sea, te ponen un tanque de gasolina cerca de un lugar donde hay un montón de cadáveres. Creo que eso le tiraba al obvio. Deja que se acerque. ¡No! Yo no fui, yo no fui. Ah, no. Eso es de otra cosa. Que no vaya a poner que se la van a dejar que muera solo porque la neta qué castroso. la neta qué castroso irá a salvarlo para que al final se muera. Sí, lo sé, pero no vamos a dejar a nadie atrás. Os estoy retrasando mucho. Mierda. Dice, ¿sabes qué haría que no me reemplazara, que no me cerraran la puerta en mi cara? Eso me ayudaría mucho. ¡No! ¡Párquez! ¡Maldito sea! ¡Vaya nochecita llevo! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Lo hemos pasado bien, Jill. Ha sido todo un placer. Nos vemos, chicos. Parker. ¿Tienes que llegamos? ¡Así vamos! Bueno, ya sé. Se murió el amigo Parker Ay no jodan ¡Habllo! 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 ¿Qué es eso? ¡Habllo! No te dejan correr, me caga eso, como si alguien corriera así normalmente, ay perdón. O si alguien corriera así normalmente durante una evacuación, en fin, tenemos que dejarlo hasta aquí, nos vemos y se cuidan.